Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa y les doy la bienvenida a un vídeo más en este canal. El día de hoy les tengo una recomendación de libros para nuestros pequeños. Estos libros son borrables y como su nombre lo dice, los podemos borrar y volver a utilizar. Nosotros solamente tenemos dos de este tipo, que son estos de aquí. Pero existen infinidad de modelos, los puedes buscar en las tiendas de libros o también por internet. En el vídeo de hoy te voy a mostrar los libros, cómo es que son por adentro, qué actividades tiene, a partir de qué edad lo pueden utilizar aproximadamente y también cómo es que funcionan estos libros. Así que vamos a comenzar. Esto es Mamá Sandía. Aquí ya tenemos el primer libro que les voy a enseñar. Nosotros solo tenemos dos de este estilo. Este se llama Pequeños Genios, Ejercita tu mente. Y bueno, son 18 páginas que se dividen en tres secciones. En este caso es Asociación, Observación y Lógica. Este libro no dice la edad, pero yo digo que podría ser para niños desde 3 a 6 años más o menos por las actividades que vienen. Les voy a enseñar cómo funciona. Dice, por ejemplo, relaciona con una línea la entrada principal de cada edificio con su parte posterior. Entonces lo que los niños tienen que hacer es con el plumón relacionar cuál es la de enfrente y cuál es la de atrás. Une con una línea los pares de zapatos. Aquí es exactamente lo mismo. Esta es de unir, que son asociaciones. Y si nosotros queremos borrar, podemos utilizar esta que es como la gomita que viene aquí. Y de esta manera funcionan todas las páginas. Por ejemplo, aquí asocia cada animal con lo que produce. Asocia a cada persona con su lugar de trabajo. Une cada animal con el lugar en donde vive. Y aquí también asocia los elementos pares. Si en algún momento también los niños se llegan a equivocar, pues para eso sirve el borrador. Y como pueden ver, a veces no se borra muy bien. Es importante que cuando nosotros terminamos de ocupar este tipo de libros, ocupemos una toallita húmeda. Cuando el libro ya está un poco manchado, lo que podemos utilizar es acetona. Aquí ya le puse un poquito y fíjense cómo cambia. Se ve más limpio. Voy a continuar enseñándoles las actividades. Aquí ya comenzamos la sección de observación. Por ejemplo, aquí dicen cada fila encierra en un círculo los elementos que tengan relación en común. Y lo mismo, suponiendo que el que no tiene par pues es este, pero si encierran uno y se equivocan y ya después se dan cuenta que sí, pues simplemente lo borran y pueden seguir intentándolo varias veces. Ayuda a Miguel a encontrar su tortuga. Y este está muy padre porque ya empieza un poquito más difícil. Y aquí dice encuentran las cinco diferencias. Tienen que encontrar las cinco diferencias con el dibujo de abajo y el de arriba. Encierra en un círculo los objetos que no deberían de estar en la mesa. Encierra en un círculo dos vestidos que son idénticos. Entonces aquí ya también es mucho de observar. A partir de aquí vamos a empezar el de lógica. En este dice une con una línea la mochila y los útiles que podrías llevar a la escuela. Entonces tienes que unirlos hacia la mochila. Encierra en un círculo lo que está mal dentro de la ilustración. ¿Cuál no concuerda con la imagen? Ordena con flechas los elefantes del más grande al más chiquito. Seguimos con más de lógica y por ejemplo aquí dice tienes que encontrar una casa que tenga techo rojo, dos ventanas, que salga humo de la chimenea y tienes que encerrarla en un círculo. Entonces le da ciertas características a los niños para que puedan encontrar el objeto final. Sigue el camino y descubre cuál de estos tres puede llegar al conejo. Igual si se llegan a equivocar pues lo pueden borrar sin problema. Ese también está muy padre porque es de abrigos. Entonces le da las características para que al final puedan encontrar un abrigo en particular. Entonces dice tiene tres botones, un solo bolso y no tiene capucha. Tienes que encerrarlo en un círculo. Este tipo de libros me gustó muchísimo porque lo pueden borrar y ya sea que lo puedan volver a intentar después de un tiempo o también en mi caso que tengo dos hijos pues el otro hijo lo puede también utilizar. Les voy a enseñar el siguiente libro que es este. Mi primer libro borrar. Este libro trae letras, números y formas. La verdad es que está súper padre. Dice ¿Quién soy? Bueno aquí es para que ponga su nombre, edad y que haga un dibujo del niño y su familia. Sopa de letras. Aquí tiene que encerrar las letras que utiliza su nombre. Esta parte es de mis favoritas porque les enseña las letras. Entonces les dice cómo es que se escriben y les deja un pequeño espacio para que ellos lo intenten. Y así con todas. Les dice cuál es la manera correcta de escribir las letras y deja un pequeño espacio para que lo intenten. Entonces está súper padre porque de esta manera practican la manera en cómo se escriben las letras. Y lo mismo, cuando terminan lo pueden borrar y miren qué fácil es volver a reutilizar este libro. Entonces de este están todas las letras del abecedario y también viene un ejemplo de algo que inicia con esa letra. Acá están las otras letras del abecedario. Y por último, hay unas palabras que el niño puede escribir, como conejo, colibrí y llama. Eso también puede servir cuando están comenzando a leer. Ahora comenzamos la sección de números. La primera actividad es como leer cada uno qué número es. Otra actividad que se puede hacer es rodear todos los unos. Cuando se termine, se borra. Y entonces ahora haces todos los dos. Lo borras y ahora haces todos los números tres. Y así. Esa es una manera en la que podemos hacerlo. Y sirve mucho para repasar los números. Y igual que las letras, aquí viene la manera en cómo se escribe correctamente los números. Esto nos sirve para que los niños puedan practicar. Y acá viene más espacio para que ellos lo sigan intentando. De verdad que estos libros están súper padres, súper padres. Regularmente los libros ya vienen con un plumón. Este, en este caso, venía con este plumón, que es negro. El libro anterior venía con un plumón bicolor. Pero también nosotros podemos adquirir plumones en la papelería. Del lado de acá están los otros números para terminar. Y la última actividad respecto a números es esta que también está súper padre. Porque te va diciendo cuántos elementos dibujes. Por ejemplo, aquí, ocho manchas. Entonces, a la jirafa le tienes que dibujar ocho manchitas. Y los niños están repasando números. Y están interactuando con los animalitos. Dibuja cuatro puntos negros. Aquí tenemos que ponerle sus dos astas. Seis gotas de lluvia. Cinco pétalos. Y líneas al tigre. Y cómo cambia la página, ¿no? Se ve súper padre. Ahora comenzamos la sección de formas. Esta también está increíble. En esta tenemos que encontrar las formas. Y ya vienen trazadas con una línea blanca. Entonces, lo único que los niños tienen que hacer es buscar esas líneas y trazar. También, obviamente, sirve para repasar formas. Y cuando las van trazando, lo que pueden hacer también es repetir el nombre de la forma. Eso les ha ayudado mucho a mis hijos. La siguiente actividad son formas, pero grandes. En la cual, pues los niños lo mismo, van a aprender o van a repasar cómo es que se crea una forma. Y aquí cada una viene con el nombre de la forma. Esta que sigue es para trazar líneas. ¿Se acuerdan cuando a nosotros en el kinder nos ponían estas cosas? Porque de esta manera, como todas las otras, justamente, pueden hacer la actividad una y otra y otra y otra y otra vez. Y no necesitas volver a imprimir la hoja o borrarla y volverla a hacer. Sino que aquí simplemente lo limpias y continúas haciendo la actividad o la puede utilizar algún otro niño. Ya casi para finalizar viene esta actividad. Esta actividad es para que ellos decoren sus huevos de pascua como quieran. Y ya por último, es esta actividad donde aquí dice que es como un pizarrón. Y ya aquí ellos pueden dibujar lo que quieran. De verdad que estos plumoncitos me encantaron. Estos yo los conseguí en Ahorrera, en la tienda que se llama Prichos. Ahí estaban. Es un paquetito de tres plumones y vienen de diferentes colores. Y como les comentaba, este libro viene con su plumón y se guarda aquí. Y entonces queda perfecto. Lo cierras y así queda. Me encantó. Y pues bueno, estas dos son las opciones que yo tengo de libros borrables para nuestros peques. Y bueno, así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y sobre todo, que les haya servido para que tengan así otra recomendación de libros que podemos adquirir para nuestros pequeños. Muchísimas gracias por llegar al final de este y nos escuchamos en el que sigue. Bye. Hacia abajo como si estuviera lloviendo. Una, dos, cuéntalas. Tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Mamá, le está lloviendo hacia el tigre. Le está lloviendo al tigre, ¿verdad? A ver, aquí encuentra las cinco diferencias. Las cinco diferencias. Ajá. Aquí está la tortuga. La tortuga. La cinta diferencias. Sí. El abuelito. Ok. Que está acá. En esta. Las líneas. Este es el dodo. Ok. Este es este. A ti este es el dodo, porque aquí no lo tiene esta página. Ok. Esta es bien fácil. Y por último. ¿Por qué son diferencias estas dos patinas? Ah, esa es otra. A ti. Los patines. Estos. Órale, súper. Órale, a ti solo le pongo mi nombre. Ok. Para que sepamos quién lo resolvió. A, E, D y... Ari, ok. A ti también. A ti solo le pongo si quieres. Pero he llencé el hemina. No le pongo mi nombre. Ya sube mi nombre. Ute.